Practica, busca ángulos y pon al sujeto donde nadie lo pondría. Esto te va a servir para cuando hay una persona nada más en tu fotografía, cuando hay solo un elemento. Olvídate de la regla de los tercios, olvídate de la regla del horizonte, olvídate de la regla de multiplicar. Aquí no hay reglas, esto no es un deporte. Ponlo donde te venga en gana. Cada pixel de tu fotografía cuenta. Acuérdate que sobre un fondo algo oscuro, un elemento que esté más claro, va a resaltar mucho. Sitúalo donde quieras. Las personas que en ese momento están solas, las personas que no tienen compañía dentro de la fotografía, esas nos vienen muy bien para poder situarlas tanto en el lado derecho de nuestra imagen muy escorada o tanto en el lado izquierdo también escorada. Nos va a ayudar a componer de distinta forma. Esta lección podía haber sido muy buen tema para empezar el curso de fotografía, para empezar a disparar, ver a una persona y situarla donde te plazca y fotografiarlas. Esta fotografía, como la que viene, fueron las dos en un taller que hice en Hanoi, un taller de cinco días. Y el primer día salimos a fotografiar personas que están solas y que había que escorarlas, o bien en el lado derecho o bien en el lado izquierdo. Hemos comentado antes que un elemento tiene más peso visual con respecto a otro si este está más bajo. También puedes situar a tu elemento, al sujeto fotografiado, en la parte superior derecha, perfectamente. Como en esta fotografía que te estoy mostrando de la playa, de la señora con la cual se empapa las piernas, el vestido y las zapatillas. Y nosotros le hemos dado muy poco espacio en la fotografía para que se moviese. O como este niño que está encerrado dentro de una portería de fútbol, agarrándose a la red o al hierro que sostiene la red. Pues este tipo de fotografías son totalmente distintas a lo que normalmente la gente fotografía. En una exposición que tuve aquí en Hong Kong, me dijeron que esta fotografía estaba desequilibrada, porque había mucho más peso en la derecha que en la izquierda. ¿Te acuerdas que te comenté al empezar este vídeo que una imagen desequilibrada es rechazada inconscientemente por el espectador? ¿Y que seguramente el mensaje no es captado? No estoy totalmente de acuerdo. Fíjate en el mensaje aquí, la señora leyendo con cara de aburrida y con toda la ristra de libros que le queda por leer. ¿Está desequilibrada? Pues puede ser que sí, pero que el mensaje es captado. No me cabe la menor duda. En el lado izquierdo de la imagen también puedes situar a tus elementos y a tus sujetos, perfectamente le puedes dar esa diferencia que la gente no le va a dar. ¿Te acuerdas de la chica de la foto anterior, la cual se empapaba los pies porque tenía poco sentido del oleaje? Pues mira a esta señora que está buscando a la hija en un espacio reducidísimo de la imagen. Y esa historia la hemos contado nosotros haciendo ese tipo de fotografías. Créeme que no hubiera quedado tan potente esta imagen de haber situado a las personas en el centro de la misma. Son fotos muy fáciles de hacer porque normalmente no encaramos al sujeto o al elemento de frente, sino que se nos queda o bien hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Parece que estás fotografiando la pared, la puerta o lo que sea. La gente no intuye que les vas a fotografiar. Y es muy buen ejercicio como para empezar a fotografiar diferente, a conseguir imágenes desequilibradas o para empezar a encontrar equilibrio en tus imágenes. Imagínate que hay otra persona en el lado opuesto de la imagen de este señor o de este otro señor que fue en otro taller que hicimos en Seúl, en Corea, que al final el hombre estuvo mirando la fachada como diciendo a este fotógrafo le ha gustado mucho las fachadas que tenemos aquí en Corea. Pero lo que estaba haciendo era buscar una imagen con oscilación, una imagen desequilibrada. Estaba intentando darle sentido a una sola persona dentro de mi fotografía. Vas a ver en el vídeo de los ejercicios que va a ser muy, 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 muy fácil situar a estas personas donde quieras, en el vértice inferior izquierdo, en el vértice inferior derecho, en el superior izquierdo, en el superior derecho, cada píxel de tu fotografía cuenta, que no se te olvide. Y que no se te olvide que en esto de la fotografía callejera no hay reglas, que no es un deporte. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!